Advertencia, antes de que empieces a ver este video, quítate la arena y recuerda que es meramente informativo. ¡Comenzamos! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Delgado y estás en un video más. A ver, habla aquí. ¿A dónde? Aquí. Sí, miren, este... Quiero platicarles. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Pues hoy le digo adiós. Le digo hasta luego. Hasta siempre. Acabo de vender mi bellísimo y hermoso 60 milímetros. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y bueno, vamos a hacer su review. Vamos a ver qué tal funcionan los pros y los contras de este mismo. I need to know everything. Who in the what in the where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in a Porsche. I'm five on a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuvering signs, then let them in chalk up their body. Another one body, that's just how it go. Comencemos a hablar de esta belleza. De primera instancia, notamos que es pesado. Sus materiales son metálicos y de una construcción, pues, de batalla de guerra. Anteriormente, hablé del 20 milímetros que puedes ver acá, que también es de la misma serie, de la misma gama, del mismo tiempo de manufer... De manu... Entonces eres más tonto de lo que supuse. De manufacturación. Hablamos de un 60 milímetros micro, autofocus y también con la opción de hacerlo manual focus, o sea, enfoque manual y enfoque automático, para los que no saben inglés. Es para full frame y también para APS-C. Es de la serie D. Con una apertura de 2.8, bastante abierta. Como tu ex. Es un lente sin duda que te brinda una nitidez increíble. Hablemos de su enfoque. Sinceramente, yo un contra que le veo que su enfoque es muy, muy lento. Cuando enfocas a una distancia aproximadamente de unos carentes 5 centímetros. Pero con enfoque manual es muy versátil. Este lente principalmente yo lo utilizo para fotografía de anillos en las bodas que cubro. Para joyería en general. Uno de los contras de este hermoso lente es que tiene el error FEE. Que es un error muy común en este tipo de lentes. Donde su diafragma se maneja desde el lente. Dicho esto, se tiene que bloquear de 2.8 a F32 y bloquear el anillo. Hay muchas veces que no te va a dar este error. Te va a dejar usar la apertura desde cámara tanto como manual. Pero depende de tu máquina. Como puedes ver aquí en las imágenes. El lente tiene un enfoque que dice limit y full. Con este botón tú puedes limitar la cantidad de enfoque que quieres. Si lo pongo a full, me deja utilizar todo el enfoque. Disculpen si salen movidas las tomas. Las estoy grabando a una sola mano y para colmo es la izquierda. Y si lo pongo a limit, solo me deja utilizar una cierta cantidad a partir de donde haya puesto el botón de limit. Es un lente verdaderamente hermoso y que ciertamente vale la pena comprar, disfrutar y aprovechar su hermosísima nitidez. En la imagen que están viendo ahorita, se le había atorado a mi lente el filtro. Y tuve que usar mi chancla para quitarle el filtro. Es una técnica muy austera, pero que alguna vez te puede servir. Es un tip que te doy porque tu amigo Eduardo Delgado soy. Algo que podemos observar en el video es que al no tener VR, o sea un estabilizador de la imagen, la imagen se mueve bastante, aún utilizando un mini dolly. Yo recomiendo ampliamente como están viendo en el video, utilizar unas llantitas para poder hacer video de modo fluido y sin tanto movimiento. En la fotografía podemos apreciar una gran nitidez. Este lente si se utiliza a una distancia muy cercana al objeto a fotografiar, tiene un bokeh bestial. Yo recomiendo utilizarlo a una distancia considerable donde no sea tan cerca, ya que si lo manejas a 2.8, tu bokeh será demasiado y solo se alcanzará a ver enfocado una muy mínima parte de tu objeto a fotografiar. Fue un video pequeño, pero bueno, es la despedida para mi hermoso 60 milímetros. Y para darle una buena despedida, déjame un like y un comentario si usas este lente o si te gustaría saber más de él. Me despido. Fue un gusto estar contigo nuevamente en este video y espero verte en el próximo. Bye bye. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Ah, que pinche buchón. Luchón, papá buchón.